Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estrenamos nueva sección y es que no hay nada como analizar los principales torneos del mundo para ir viendo de verdad cómo se siente el meta, ¿no? Porque una cosa son lo que aparece mucho por internet, que subimos los decks y demás y otra, lo que de verdad se está llevando torneos. Vamos a ello. Y bueno, este tipo de sección nueva, analizando, va a ser algo muy muy rápido, ¿ok? La idea no es entrar muchísimo en detalle en los decks ganadores. Vamos a sacar algunas estadísticas generales para ver eso, un poco el termómetro del meta e inmediatamente, si ya estás viendo este vídeo, va a haber una encuesta en la parte de comunidad de este canal para que me puedan decir qué deck quieren que traiga como análisis en profundidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Imagino que va a ser el del ganador, pero aviso que hay uno del top 8 que está muy muy interesante y que no se ha visto en ningún otro lugar antes. Algunas estadísticas generales, bueno, fue un torneo de 90 personas, que se dice pronto. Es cierto que hubo uno en Madrid hace poquito en el interocio de 150 personas, me parece, pero fue desellado. Entonces, es distinto, ¿no? Es distinto porque eso, bueno, al final cada uno puede hacer lo que puede en el torneo, pero aquí ya era construido. Ya la gente iba con cartas, con decks afilados, 50 cartitas, con su banquillo también afilado. Por tanto, es otra historia. Y ya adelanto, y como vamos a ver ahora, que control y maldad dominaron bastante el top 8, ¿no? A diferencia de lo que van saliendo en las encuestas, que por lo tanto aprovecho. En la descripción de este vídeo dejo los links de las encuestas del mes, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos en la tercera semana de marzo. Por favor, voten, que al final de mes haré un vídeo repasando todas las encuestas, con gráficas y demás, para ver un poquito qué siente la comunidad hispanohablante de Star Wars Unlimited. Y bueno, repasemos el top 8, ¿no? Que al final es un poquito lo que más nos interesa. En el top 8, en cuanto a bases, los 8 jugadores estaban jugando base verde. Y 7 de ellos estaban jugando el laboratorio de conversión de energía, que pues permite dar ambush a una unidad que cueste 6 o menos de tu mano. Todo el mundo sabemos que es la más fuerte de todo el juego. O sea, creo que no hay ninguna base mejor. Y la otra persona llevaba la base verde, la común, la de 30 vidas, ¿no? Y es primero raro y segundo es muy interesante. No sé si es que tenía mucho miedo del agro o de verdad necesitaba tener mucha vida para poder desarrollar bien su juego a largo plazo. Luego veremos. En cuanto a los líderes, bueno, dominancia de maldad. 8 jugadores venían con maldad y solamente 2 de ellos con heroísmo. Y la verdad, no me sorprende. O sea, viendo lo fuerte que están los Vader, los Krennic, la Siden Versio y demás, no me sorprende. Ahora bien, me esperaba alguno más de heroísmo, ¿no? Más Sabines, más Leias, algún Luke por ahí, pero no. 8 de maldad, 2 de heroísmo. Y en cuanto a sus aspectos, pues bueno, 5 jugadores jugaron con aspecto de vigilancia como líder. Así que un Krennic, 3 Iden Versio y un Chiwaka. Efectivamente, este es el deck sorpresa. Se ha metido en este top 8 y no creo que haya sido por casualidad. Ahora bien, es la gran sorpresa porque creo que nadie está dando un duro por este líder, ¿no? O sea, si vemos un montón de tier list, de otros caras del contenido y un poco el sentir de la comunidad, como que parece que no se le puede sacar tanto valor a Chiwaka. Además sale un poquito tarde, pero ojo, top 8 en un torneo de 90 personas. Nada, nada mal. Lo restante, bueno, pues no es sorpresa. Una Sabine Grand tenía que estar. Creo que es el deck agro por excelencia. Además con base verde, o sea, 100%. Y a su ladito, 2 Boba Fett, que hasta hace poquito era el terror absoluto de un montón de lugares, ¿no? Porque te podía ganar muy bien yendo a agro, te ganaba muy bien yendo a midtempo. Y era como muy difícil incluso con algo controlero poder hacerle frente. Bueno, pues 2 Boba Fett ahí en el top 8. En cuanto a las cartas más clave, las que se han ido repitiendo sobre todo en el top 3. Pero, ojo, mucho del resto del top 8 sigue teniendo estas cartas, ¿no? Por supuesto, primero hay que comentar esta base, ¿no? Y es que esta base te da muchísima ventaja. Poder jugar una carta de tu mano con Ambus para, en teoría, eliminar una amenaza del rival. E idealmente que tu unidad se quede en mesa, por lo tanto es un tempo brutalísimo, es buenísima. A su lado, el Batallón de Leales. Es que es una carta que ha ganado muchísimo, muchísimo valor. ¿Por qué? Porque justamente la usas con esta base, acaba teniendo un 5-5. Pero, si encima tu líder ya está afuera, que tanto Kremi, como Sabine, como otros tantos, sale bastante rápido. Y por tanto ese más 2 más 2 se lo puede dar a sí misma, ¿de acuerdo? Por tanto es un 7-7 por 5 recursos que bajas con Ambus. Es una barbaridad. Y encima con Formidable o Overwhelm para que el daño sobrante vaya a la base. De verdad, se ha visto en prácticamente todos los decks de este top 8. A su lado, una navecita muy interesante, el 3-3-3. Estadísticas, pero claro, cuando tienes la iniciativa tienes Recuperación 2. Por tanto, una nave con estadísticas decentes para poder frente, sobre todo al agro, a otras naves agresivas del rival. Que si encima tienes la iniciativa, te vas a poder curar dañito que te haya hecho a la base esos decks agros. Y con un poco de suerte hasta se queda en mesa. Así que, muy interesante, se está viendo muchísimo. Yo tengo un par de decks que estoy metiendo dos copias y a lo mejor toca empezar a meter tres porque es cierto que viene muy bien. Y el que creo que no es sorpresa para nadie, el operario de SuperLaser, el DJ, ¿no? Está ahí con la mesa y nada, buenísima. O sea, es un 2-1 de estadísticas un poquito malas, obviamente, pero su valor es rampear. Rampear, que encima si lo combamos con la base rara de 25, pues es que rampeas gratis, ¿no? O sea, a lo mejor no lo estampas contra algo que no va a morir. Y ayuda a que todos los líderes salgan mucho antes. Entonces, clave, clave, clave en el juego de maldad verde. Y otras dos cartas que no podían faltar y creo que cada vez son más básicas, son el core, el corazón de tanto los decks de maldad como de heroísmo. De maldad, descarga masiva, ¿no? Ese Overwhelming Barrage que llega cuando tienes cinco recursos, con una unidad en mesa, haces daño en área aprovechando... Bueno, es muy buena. Creo que no hay que explicar nada. Llega suficientemente pronto como para que el agro le tenga miedo, ¿de acuerdo? Y sigue siendo muy útil en momentos posteriores de la partida. Y a su lado, pues lo que decía, una carta básica en los decks verdes. Este Ala U de refuerzo cuesta siete, te permite mirar tus diez cartas superiores del deck y elegir hasta tres que cuesten hasta siete. Y jugarlas inmediatamente en mesa. Hay un montón de combinaciones con esto. No sé si de hecho merece la pena que haga un vídeo de diez minutitos hablando de esta carta y todas las combinaciones que estoy encontrando. Por favor, déjenme en comentarios si les interesa porque es carta básica y habilita un montón de opciones distintas y solamente en el set uno. O sea, esta carta viene para quedarse por muchísimo tiempo. Y bien, como dije antes, la idea, vamos a mirar muy por encima los decks ganadores. Voy a dejar el link todos en la descripción para que todo el que quiera, pues ya traste, empiece a jugarlo contra la IA en Force Table, se lo pase a TTS para jugar también ahí online o directamente que se lo monte en casa para empezar a probarlo. Si alguno de ellos quieren que sea analizado en el canal, ¿vale? De acuerdo, por favor, voten la encuesta porque lo tendré muy en cuenta, ¿vale? Sobre todo si hay uno que gana por muchísimo, lo priorizaré. No sé si esta semana porque voy a sacar a Sabine Graham, pero si no, la siguiente segurito, segurito. Vamos a verlos. Y aquí tenemos, bueno, el torneo se llamó Super Shutdown, me parece interesante el nombre. Y bueno, ganador, el top 1, Krenic, con la base verde. ¿Y qué cositas podemos destacar de ellas? Bueno, primero, Rampeo, ¿de acuerdo? Me llama la atención que no tiene tantas cartas para jugar en el primer turno, ¿no? Tiene tres copias de este scout, dos copias de la Regional Governor y tres copias del droide que te ve la mano. Entonces, son, bueno, son seis, son ocho cartitas. Se está jugando bastante que en el primer turno no pueda jugar nada. Ahora, imagino que si miramos su sideboard, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Puede meter la otra gobernadora, puede meter también el teniente Stormtrooper. Pero aún así, siento que son poquitas cartas. Y esto es muy interesante, ¿no? Para turnos posteriores, bueno, tiene este Death Trooper que es muy bueno porque va a hacer daño a una unidad nuestra. En teoría, tiene que sobrevivir. Puede elegirse incluso a sí misma y va a hacer daño a una unidad rival. Por tanto, esta carta puede lidiar muy bien con el agro muy pronto. Además, lleva este Power of the Dark Side que, bueno, que si solamente tiene una unidad rival, pues la va a eliminar directamente. Y que en partidas más controleras, que lleguen a mucho más minutos, pues el rival ya va a tener cosas más frutas en mesa. Y cualquier cosa que lo obligues a quitarla, le va a venir mal, ¿no? Tiene removas directos como son Takedown y Vanquish. Aparte de tener el Overwomen Barrage para hacer ese daño en área. Y viene acompañado de tremendo, bueno, ya. Y el otro, el Super Laser Blast, que también es un limpiar mesa por completo. Así que es interesante que solo tiene una copia y en su sideboard no tiene más. No sé si es que está medido para que uno tenga valor, porque al final, no olvidemos, cuesta 8. Y así de un deck controlero, tú también llevas cartas de mucho valor. Tiene 3 Vader, tiene 3 copias del Walker, tiene 2 Avengers y tiene un devastador. Por tanto, no es que tú quieras jugar si o si muchas de estas cartas en tu deck porque vas a tener cartas poderosas en mesa que no quieres perder. Entonces, imagino que ese 1 está perfectamente medido. Si miramos su banquillo, su sideboard, también tiene otra de estas grandes naves para sumar en caso de un enfrentamiento más controlero. Y lo muy llamativo también es que solo tiene una copia de Rook. Que Rook es que si daña una unidad, la mata. Entonces es muy buena contra cosas bien pesadas del rival y solo tiene una copia. Ha preferido priorizar el cargo Juvernaut, que bueno, si tienes otra carta azul en mesa, pues te curas, tienes shield y es un 4-6, estadísticas muy buenas. Frente a este Rook que puede ayudar a limpiar muchas cosas en mesa. Interesante, campeonísimo del torneo. En el top 2, bueno, aparece el amigo de muchos, Boba Fett, en su versión más fuerte, con la base 25 verde. Y bueno, creo que este deck no hay mucho que hablar. Creo que ya hay muchísimos vídeos analizando este Boba. A mí, yo lo empecé a jugar, ahí tengo un par de partidas con este deck. Bueno, peor incluso porque cuando lo jugué no habían salido todas las cartas. Pero bueno, al final hay mucho rampeo y es de jugar muchas cartas a tempo, ¿no? Tienes uno de los mejores costes 3 de todo el juego, que es el propio Boba. Tienes naves que ayudan a girar naves del rival. Tienes cartitas que, bueno, que giran unidades del rival y no las pueden jugar hasta en dos turnos. Tienes cartas para levantarlo a la mano, cartas para robar al rival. Y luego, cartas tan fuertes como Boss, que sale con Ambus, limpia. Y como no lo limpias tú, cada vez que juega un evento te va a hacer daño, ¿no? Entonces, muy, muy buena. Y tres copias de la nave de Boba Fett, que es buenísima. O sea, al final tiene unas estadísticas brutales. Y aunque no ataque, porque tiene adelante un centinela gigante que se ataca, se va a estampar. Es que tiene mucho valor. Pagas los recursos y empiezas a girar cosas del rival. Por tanto, es un deck mid-range que parece que ha llegado muy lejos porque ha logrado parar bastante el agro enemigo. De costes bajitos, pues tiene 3, 2, 3, 3. Este tiene mucho más... Bueno, y una copia del droide. Tiene mucha más fiabilidad a la hora de poder parar al agro inmediatamente. Y en el banquillo sigue teniendo cosas de mucho valor, ¿no? Tiene para recuperar unidades que hayan sido derrotadas. Tienen cartas para hacer daño antes de que el rival te lo haga a ti. Para robar unidades del rival. Y bichos gigantes que meten estadísticas y tienen efectos muy, muy potentes. No me sorprende que este deck haya llegado hasta la final. Buenísimo. Vamos a analizar uno de los muchos decks que había de Eden Versio. Como hemos visto, era el líder más usado en este top 8. Bueno, hubo muchas quejas con ella porque parecía que llegaba muy tarde. Sale en el turno 6, estadísticas 4-4. Pero ojito, que ese escudado, ese shield que pueda curar tanto, es que al final se nota mucho y puede lidiar muy bien contra el agro. ¿Qué tiene contra el agro? Bueno, pues bueno, tenemos 3-2-2-3. Tiene muchas cartas de costes bajitos. Por supuesto, trae rampeo. Por supuesto, trae naves que tienen centinela o que tienen restore. Tiene cosas para hacer daño directo. Tiene cositas para meter un menos 2 en la unidad y contra el agro matarlo o rematar otras cosas más grandes que ha ido debilitando. Y además, curar su propia base. Tiene demás cosas con centinela. Tiene removal directo con banquish y takedown. Tiene, por supuesto, 3 Vader, tiene 2 Walkers, tiene 2 Avengers. Y este sí tiene más Rook. En el banquillo, si miramos, pues tiene más removal. Tiene cartitas para darle curación. Tiene un poquito más de rampeo si le hiciera falta, aunque yo creo que con 3 y 2 ya es suficiente. Y tiene más bichos, ¿no? Tiene 2 Super Laser Blast para limpiar mesa, para resetear mesa si hiciera falta. Si es que se enfrenta a otro de controlero que le esté ganando. Y el señor Avenger, que también tiene un impacto brutal, nada más que entra en mesa. Eden Versio está fuertísima. No creo que sea casualidad que haya tantas en este top 8. Así que nada, a jugarlo. Y si quieren que lo analice, ya saben, a la encuesta. El cuarto sería este deck verde de Sabine. La verdad, voy a pasar muy rápido. O sea, voy a pasar ya, de hecho, porque creo que hay 20.000 vídeos. Y creo que la gente ya está cansada de jugar contra este deck. Voy a subir Sabine amarillo muy prontito. Si de pronto también quieren que suba este Sabine verde, bueno, haré un vídeo muy cortito. Pero de verdad, creo que ya hay demasiado contenido en internet. Por decir algo de este deck, para no quedarnos en blanco. Bueno, lo principal de por qué Sabine verde está funcionando mucho más. Es, tanto por este drop 2, que te mete un 3-3 en la arena terrestre. Y este centina de coste 3-4-3, que como no logres quitárselo, te mete 4 daños a la base. Y te puede limpiar cualquier unidad que le pongas tú al inicio de la partida. Después, por supuesto, la base de 25, que pueda dar ambush a Stethl's Battalion. Para tener una unidad muy pronto en mesa, que te pueda hacer 7-7, es una brutalidad. Y el guerrilla Attack Pot, que le llaman como... es el Fight Spray de Sabine. Que es una nave que va a entrar preparada. Que es un 4-6, que cuanto más daño tenga, más daño te va a hacer a ti. Entonces, de sobra. Y para mí, lo que es la clave, la razón principal, o una de ellas para que esta Sabine brille más con verde, es el You Win Reinforcement. ¿Por qué? Porque al final, eres algo. El rival va a llevar mucho removal, va a llevar muchos recursos para limpiarte muchas unidades de golpe. Por ejemplo, esta carta es la que te permite regresar a partida. Si has llegado a un punto en el que te queda poquito por matar al rival, sacas esta carta de coste 7 y hasta puedes llegar a matar al rival si te queda poquita vida. ¿Por qué? Porque si tú juegas el Fighters for Freedom, que cuesta 3, y luego juegas otras 2 verdes, son 2 daños directos que irían a la base del rival. Y como no te lo consigue limpiar todo esto, empiezas a jugar otras cartas rojas en el siguiente turno y es más daño contra la base del rival. Así que, muy muy bueno. Y este deck, también muy cortito, yo creo que para ir teniendo el vídeo, algo distinto, ¿no? Porque lo demás es más Boba, más Eden y demás, ¿no? Bueno, tenemos este Chewbacca con la base de 30, que creo que es la gran sorpresa de todos. Este R2 de 2, que yo lo puse muy jugable y mucha gente me ha criticado en el tier list de War, pues mira, muchísimo valor. ¿Por qué? Porque al final es un 1-4 al que le puedes dar centinela con Chewbacca, por tanto, te ayuda mucho a parar agro, porque con esas 4 vidas está obligado al rival a atacarte a ti y es muy muy factible que no te pueda matar de un solo ataque, por tanto, te puede parar hasta 2 ataques del rival. Y encima te da valor, porque te permite ver el top deck y si no te gusta, lo llevas al final y vas a lograr encontrar esos recursos que sí necesitas, esas herramientas que sí necesitas. Después juega con dos Jedis, bueno, Kanan, que te permite descartar cartas del rival del deck para ganar curación, estadísticas muy buenas, 4-5. Y tenemos también al Luke Skywalker, que nada más que entra va a tener impacto directo y encima ese Restore 3 te va a ayudar mucho. Para cuando quieras salir Luke, Chewbacca ya debería estar también en mesa, ¿vale? Entonces, claro, tienes a Chewbacca, que es un pedazo de centinela enorme de muchísima vida y Luke a su lado, que no le van a poder atacar y va a empezar a meter golpes y golpes y golpes. Tiene cositas con Ambus, que tienen impacto nada más de entrar en mesa, tiene buenos centinelas, tiene Akbar para hacer chipear ese daño, tanto contra agro como cositas que han sido dañadas a mitad y a final de partida, un poquito más fuertes. Tienes cosas para encontrar cartas, como son Mod Modma y el You Win. Y si hiciera falta combatir un poco más a largo plazo, varios Home One. Si miramos su sideboard, bueno, tenemos más robo de cartas y más curación con Yoda, más daño directo que al Vanquish y a Takedown se junta este Strike True para seguir haciendo daño a unidades del rival, e incluso tres cartitas de Traitorous para jugarlo en cartas de coste 3 del rival para robarlas y quedárnosla. ¿Cuál es el favorito? El Boba del rival, ¿no? Yo creo que no hay duda. Así que nada, deck interesantísimo. Estoy deseando probarlo. No les voy a mentir, si eligen este para analizarlo, me va a hacer mucho más feliz que el Klerik. Pero no me desagraba. Cualquiera que salga, lo voy a analizar, ¿de acuerdo? Gracias, gente. Espero que les haya gustado este formato. Me gustaría mucho saber qué opinan, si he ido demasiado rápido, si les gustaría que durara más tiempo, pero entrara más en detalle en todos los decks. He intentado recoger las ideas principales para que, bueno, si alguien dice, ah, me ha parecido interesante, lo quiero copiar y lo quiero empezar a jugar, bueno, que a lo mejor, escuchando mis palabras, entienda un poquito cuál es el corazón, ¿no? Cuál es la idea general de los decks. Así que nada, espero que les haya gustado. Déjenme en comentarios todo lo que les parece. Suscríbanse si aún no están suscritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente. Chao, gente.